Para nosotros es muy importante realizar actividades como las que se realizó el día de hoy, ya que hicimos una arellanización especial para personas de la tercera edad. Socios que llevan una gran cantidad de años participando activamente del club y que nos contaran también cómo ellos han vivido desde su posición todos los procesos de Colo Colo. En innumerables ocasiones he venido antes con varios hinchas que querían saber sobre todo de Colo Colo 73. He contado todo lo que significó esa época, esa época durada, y es importante que la gente la sepa. Estar en la historia de Colo Colo es motivo de mucho orgullo. Yo a los nuevos socios de Colo Colo le daría la importancia, primero que nada, de tener un compromiso con el club, hacerse socio, porque decir, oh, Colo Colo es lo más grande, me gusta mucho, es un amor, es una emoción grande. En la derrota, en el empate y en el campeón lo disfruto. Colo Colo